El dopaje ha vuelto a salpicar al atletismo español y en esta ocasión en la figura de Marta Domínguez, la que para muchos era la mejor atleta española de todos los tiempos, por lo menos hace unos años. La realidad es que el TAS, el Tribunal de Habitaje Superior, va a poner una sanción de tres años, después de un proceso largo, un proceso que empezaba cuando la IAP, la Federación Internacional, encontraba anomalías en el pasaporte biológico de la atleta. La Federación Española decidía no sancionarla al no encontrarla culpable y posteriormente esa propia Federación Internacional, junto a la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, elevaba en ese caso al TAS, que es el que finalmente ha decidido esa sanción de tres años y además, más importante, retirarle las medallas a Marta, esas medallas importantes que había conseguido ese oro mundial en Berlín 2009 y esa plata europea en Barcelona 2010.